El grupo Emisoras Unidas, conformado por las distintas frecuencias de radio, imágenes urbanas, PubliNews y la comercialización de MTV Networks, conmemoró su 50 aniversario con todos sus colaboradores. Con una gran fiesta, concursos, juegos y un almuerzo, se celebró un año más de llegar a los guatemaltecos a través de los diferentes medios de comunicación con lo mejor de las noticias e innovación. El evento contó con la presencia de directivos del grupo, quienes fueron los encargados de soplar las velas del pastel. ¡Felicidades! PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.